...de la carrera, nuestro amigo Kelly King siempre metido en jadeos. Va a participar en una carrera que no vieron. Y su coche, prefiere no hablarte de ello, el motor se sostiene con alambres. ¡El motor está mucho mejor que tú! Ese coche podría transformarse en una máquina de precisión. Solo hay que arreglarlo un poco. La chapa, las ruedas, la pintura... no es mucho trabajo. Ese coche podría ser... ...automático. ...sistemático. ¡Hidro...mático! Será un rayo, un superdeportivo con carburador. ¡Oh, yeah! ...as un rayo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!